Muy buenas noches guerreros, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Ustedes están viendo este video Porque en realidad Pienso que nos vamos a ir de YouTube Tengo días de que no, bueno un día que no trabajé Pero ahí tengo días de que siempre ando con mi herramienta Porque mi esposa me va a dejar a un lugar Y pues están ellos trabajando en otro lugar Entonces como ya no voy a la casa de mi jefe Pues cargo mi herramienta Pero hoy sí voy para la casa de mi jefe No sé dónde voy a trabajar Pero de todas maneras aquí cargo mi herramienta Que me ha servido mucho Y pues aquí cargamos un desorden de que la ven Pero ahorita que ya bajé mi herramienta Pues ya limpio acá Para poner todo en orden ¿Cómo están guerreros? Espero que estén muy pero muy bien Bienvenidos a un videíto más No se mira muy claro Pero bueno, bienvenidos a un videíto más Gracias a todos por este apoyo que nos están dando Como les digo Aquí estoy poniendo mi herramienta Es temprano Mi familia se está arreglando ya para irnos Hoy les toca un poquito más En la mañana más Pues más ajetreado Como se diría No sé cómo se diría Pero más Hay mucho Más rápido Tenemos que andar rápido Tenemos que hacer muchas cosas Porque mi esposa les pone comidita a las niñas Les da cereal en la mañana Las bañas En fin Muchas cosas Entonces nos levantamos desde temprano Yo me levanto a las 5 de la mañana Y mi esposa ya a las 5 y media Ya anda haciendo cosas Así que pues bueno Aquí estamos guerreros En un nuevo vlog Bienvenidos Gracias a las personas Que nos están apoyando de todo corazón Buenos días mamá Buenos días Aquí mi esposa les está Echando almuerzo a las niñas En sus termitos ¿Qué hora ellas quieren comer así va? Comida de casa Comida de casa Sí porque muchas veces en la escuela A veces no dan comida Buena Buena Entonces Pues ellas quieren comer comida de casa Ya está mi esposa Que Les prepara siempre En la mañanita su lonche Ya está calientito y todo Y eso lo mantiene caliente va Sí Como 6 horas Sí 6 horas Wow ¿Quién arroz o querían? No querían arroz Está bien Porque pues Esa es carne Esa es proteína Esa es Van a Con eso se van a alimentar Ya cuando salen de De clases Pues ya comen más Mejor Hola mis amores Hola ¿Cómo está mami? Bien ¿Sí? Ok mamá ¿Estás aprendiendo mucho en la escuela? Bien Ok Ahí está mi Otra bebé Hola mi amor ¿Cómo está mi vida? Bien ¿Estás aprendiendo en la escuela? Sí Está aprendiendo mucho en la escuela Oh su tarea Dice A ver que ya le dan tarea Porque ella está en tercer grado Ya así que Póngala ahí mamá En el segundo grado Oh sí En el segundo grado Y miren este bebé hermoso Que está acá ¿Quién es el bebé hermoso Que hay de papá? ¿Quién es el bebé hermoso De papá? ¿Quién es el bebé hermoso De papá? ¿Quién es el bebé hermoso De papá? Ahí me lo dejaron a él Es que es verdad Que eso le ha servido mucho Porque ¿Qué pasó papi? Ay qué hermosura de bebé Qué hermosura de bebé Esto le ha servido mucho Porque pues ahí Se está bastante tiempo Y las niñas lo pueden ver Y en lo que mi esposa Hace cosas ¿Qué papá? Ay qué lindo mi papá ¿Cómo camina de bonito mi papi? ¿Qué pacho papi? Él pronto va a caminar Ya van a haber guerreros Así que pues Ahí a ver si mi esposa Les puede grabar un poquito Durante vaya al día Si no pues nos vemos Al ratito Cuando salga de trabajar Tal vez Tal vez yo les puedo grabar Un poquito también No sé Como les digo Que a veces grabo Porque mi jefe me dice Sacá la cámara Y grabá Pero a veces Andamos tan apurados Haciendo cosas Que no nos da tiempo ¿Verdad? Cuando siento Se va al día En ese trabajo Guerreros Es lo bonito Porque estás trabajando Y al ratito pues Hora de noche Al ratito En la tarde A veces Mi jefe dice Tómate un descansito Unos cinco Tien minutos de descanso Y ya Digo yo Guau Ya son las tres En fin Y así se va El tiempo Así se va Así que Y miren Él me está oyendo ¿Qué verdad papá? Y mi amor Él le gusta Escucharme Y verme Así que pues bueno Como les digo A veces no hay tiempo De grabar Pero vamos a estar grabando ¿Qué? Yo sé Ayer Fui a Mi inyección No trabajé ¿Verdad papi? Mira que no trabajó Su viejo Ayer no trabajé Y no No los pude grabar Porque pues ya Les he grabado Cuando voy a Hacer la inyección Y pues Como siempre Pues lavamos No mamá Lavamos Y ¿Qué hicimos mamá? O fuimos Al Al Cosco Y a Sam Hicimos muchas cosas Y anduvimos con mi suegro En fin Hicimos bastantes Que no me dio tiempo De agarrar la cámara Ya les hemos compartido Cuando yo voy a Mi inyección Ya les he compartido Muchas cosas Así que Pues cuando salgan Siempre cositas nuevas Yo les voy a ir compartiendo ¿Ok? Han pasado muchas cosas Ustedes se han fijado En la mayoría De cosas Que han pasado Que mucha gente Nos ponen en chismes O a veces Nosotros Tratamos de reaccionar A cosas Y nos meten En chismes Entonces Mi esposa Está muy muy cansado De eso Y Cosa de ello Es por eso Es que a veces Casi no quiere grabar Videoblogs Yo en realidad Les voy a decir La verdad Yo no No tengo tiempo Mi trabajo Me Me consume Mucho De mi tiempo Aunque a veces Me da A veces Hay momentos Que si A veces Se me olvida Digo yo Ah ¿Para qué voy a grabar? O algo así Y todo eso Pero a veces Si Me consume el tiempo Porque ese trabajo De construcción Es Es movido O sea No tienes tiempo Para nada Pero si Mi esposa Mi esposa Está muy Desconcernada ¿Cómo se dice Esta palabra? Desconcernada O sea Que ella Está No molesta Sino que Está como No sé Yo sé Que a las personas Aquí en YouTube Yo sé Que somos Somos miles De personas Hay millones De personas Y Muchas de las personas Les gusta Aquí en YouTube No O sea No No le gusta Estar viendo Vlogs Le gusta Estar viendo Morbo Donde las personas Se atacan Entre ellos ¿Verdad? Ah Ha habido personas Que hasta Hacen canales Para Atacarse entre ellos Y todo eso Entonces Nosotros Hemos tratado De estar Separado De todo ello Pero Por lo visto No se puede ¿Verdad? Porque siempre Nos están Incluyendo En sus Sus cosas Nosotros Hemos tratado De hacer Videos familiares Y Como que a las personas No les interesa Eso Pueden ver Se mira en la vista Aunque las personas Digan No Hagan Hagan Dicen las personas Hagan Vlogs familiares Hagan Sigan con sus Vlogs familiares Pero No los apoyan No los apoyan Ustedes pueden ver En las vistas O sea Nosotros En realidad En realidad Aquí en Youtube No ganamos nada Muestra de ello Nosotros O sea Yo Pagaba Por Para que me hicieran Las miniaturas A mi canal Y Llegó un momento De que No Ya no Ganaba Para Las miniaturas De mi canal Obviamente Yo gano En En Mi trabajo En lo que yo hago Pero ya no Ya no gano En Lo que es El canal De Youtube Ya no se gana Lo mismo Entonces Mi esposa Está Como se dice Esa palabra Desconse Como Pensativa Decir Por que hago Esto Y La gente No va a apoyar Y todo eso Entonces Estamos pensando En Aunque Aunque yo Yo dije Que me iba a ir De Youtube Cuando yo tuviera 100 mil Suscriptores Porque yo Lo que quiero Es tener Obviamente Un diploma De De Youtube Entonces Yo Yo si Si en este momento Yo estuviera Llegando a los 100 mil Suscriptores Yo ya me hubiera Dido a Youtube Entonces Porque esto 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 no va Para bien Hay muchas Personas Que esto Lo están Agarrando Como chismes Esto lo están Agarrando Como un juguete Esto es un Trabajo Señores Hay muchos Youtubers Que se han Quejado Youtubers Grandes Que se han Quejado Y han dicho De que Youtube Ya lo están Agarrando Como un juguete Entonces Youtube Se está Se está Volviendo Una plataforma Donde Donde la cual Nadie Lo está Tomando En serio Y todo eso Yo si lo tomaba En serio Yo si la verdad Era un trabajo Para mi A mi me A mi me sostuvo Por mucho tiempo Cuando yo estuve Enfermo De cáncer A mi me ayudó Mucho Y me sentí Ayudado Por muchas personas Hubieron muchas Guerreras Muchas guerreras Que me ayudaron En mucho Y Disculpen Porque yo soy Un poco Sentimental Me ayudaron En mucho Y yo les Estuve Agradecidos Aunque piensen Que no les No les agradezco Pero si les Agradezco Bastante Les agradecí Y les hice Videos Diciendo Gracias 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 Por 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 ayudarme En muchas formas En las vistas En todo eso Entonces Hasta aún Hasta ahorita No sé No sé Porque a mí Me encanta Grabar Yo siempre Cargo mi cámara En mi En mi En mi En mi bolsa Cuando voy a trabajar Pero a veces En todo tiempo No puedo Y a mi esposa Se le está haciendo Muy difícil Esto de De decir No voy a grabar Se le hace muy difícil Y este Pero No sé No sé Tal vez Empecemos a hacer Videos Cada Fin de semana O no lo sé No sé O cada Entre semana Pero Grabar un vlog En el fin de semana O no sé No sé Pero Por el momento Yo pienso De que sí El canal Está Y a no sé Para abajo Y No sé Qué vaya a pasar En el futuro Yo agradezco A las personas Que nos apoyan Y a los que vienen Y a los que han venido Y todo eso Apoyarme Si ustedes Siguen con nosotros Y Si miro De que ustedes Nos quieren apoyar Pues vamos a seguir Así que muchas gracias Por todo Y este 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 título Yo sé que muchas personas Dicen que a veces Que yo pongo muchos títulos Amarillistas Que digo Para que me vengan a ver Obviamente Estamos en YouTube Y todos queremos Todos los que estamos En YouTube Queremos que nos vengan a ver Si yo quisiera Poner De temas De hablar O de hablar De la gente Yo sé que crezco Y creciera Mis vistas Y todo eso Pero yo no A mí me gustaría Hacer Videoblogs De mi vida diaria De cómo vive una persona Sobreviviente de cáncer Mi esposa Tiene muchas historias Que contarles Y todo eso Pero Pero obviamente Esto no le gusta A la gente La gente Le está gustando A ver Peleas Con YouTubers Chismes Y todo eso Pero bueno De todas maneras No les No lo juzgo Si a ustedes les gusta Eso Pues está bien Pero Si ustedes quieren Seguir adelante Pues Dejen su like Vamos a seguir adelante Tal vez Como les digo Tal vez Un video La semana No lo sé Pero se me está haciendo Muy 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 difícil A mí Porque YouTube No es mi sostén Sino que yo lo hago Para Para que la gente Se informe Cómo vive una persona Sobreviviente de cáncer Y Todo el proceso Y todo eso Así que pues Bueno guerreros Gracias Gracias De veras De corazón A las personas Que realmente nos apoyan Hay personas Que me apoyan Promocionando Mis videos Hay personas Que nos apoyan Este Patrocinando Nuestros videos En la descripción Hay un link Si ustedes quieren Ser guerreros VIP Ahí yo les pongo Sus videos Antes de que lo vean Y pues muchas gracias A los que nos han apoyado Tenemos a nuestros moderadores De corazón Alejandra Orozco Alejandra Orozco Que es una persona Que siempre ha estado Desde que yo empecé Con esto de YouTube Edith Hernández Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Que nos ha apoyado Mucho 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 Apoyarnos De todo corazón A Fioran Que A Fioran y Omar Son mis amigos Yo los tengo De moderadores Y a mi madrina Que pues Nena Gracias por Estar apoyándonos Así que pues bueno Los voy a dejar Guerreros Y pues Si Un día Decidimos Dejar YouTube Pues se lo vamos a saber De todo corazón Gracias Y pues Sonrían Y nunca se rindan Nos vemos